y bien en este encuentro vamos a cambiar una canilla o colocar una canilla vamos a suponer que tenemos esta cañería en el jardín o en el patio y necesitamos poner la canilla acá que le vamos a colocar la canilla para que no pierda y nada de eso le vamos a colocar un sella rosca que se llama sella roscas le ponemos el sella rosca a la canilla todo alrededor bien puesto que cura bien la rosca ponemos seguimos poniendo para que esto después endurezca y no y no pierda la canilla porque se suele poner teflón alguna de esas cosas pero después con el tiempo empiezan a perder puede que no también no pero bueno esto sería una forma de de hacer un trabajo bien hecho una vez que le pusimos el sella rosca le tenemos que poner cáñamo peinado se llama esto cáñamo peinado le ponemos unas hebras de esto a la rosca esto siempre ha puesto en al sentido contrario de donde en rosca si en rosca para acá nos tengo bueno para hacer para aquel lado así para que no se desenrosque cuando estamos enroscando allá en este caso en el codo ahí ponemos así giramos giramos a terminar de poner esto el cañamo peinado y después lo ponemos en en el codo empezamos a girar a girar a girar hasta que se aprieta lo ponemos para lo que va bien y ahí estaría podría girar pero no va a girar el completo entonces lo dejaríamos ahí ahí estaría ya lista después podemos humedecer un poco el dedo para que no se pegue la pasta o el sella rosca y lo terminamos ahí un poco y hacemos la terminación y ahí estaría solucionado el tema del cambio de cadenilla o colocación de una cadenilla bien nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias